Vamos a Academia Emoción en acción Bueno y seguimos con más, hemos llegado al final Mandarle nuevamente felicidades a Chon y Cagario Que estamos de ida, ¿no ya? Estamos de ida ya Salimos de acá y ya vamos Que nos esperen con todos Cumpliendo con la invitación, ¿no? Y orgulloso de tener a tantos invitados Y orgulloso de hacer este programa Que ni 68, ni 48, ni 58, ni 68 no paran De aquí no nos para nadie Así es, igual nuevamente agradecer a la familia Alba Que siempre está trayéndonos algo para tomar Y para degustar mientras hacemos el programa En las publicidades Por su culpa, solo kilitos de más Por su culpa Pero bueno, ahora vamos a irnos al final Y como siempre con los Académicos Junior Pasen chicos Ahí lo tenemos, el trapo de la familia Alba A todos los Académicos Junior Ahí están otras poleras Ahí firmadas por los jugadores Bueno, gracias a toda esa gente que siempre nos ve Y que sigan viendo el programa, ya saben, ¿no? Así es, ratita, ¿y a la cuenta de tres? A la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!